El Hospital Regional del Magdalena Medio espera la aprobación del Comité de Defensa Fiscal COFIS para continuar con el normal desarrollo de sus actividades asistenciales. No tenemos el documento COFIS, que nos permita hacer la adición presupuestal para el funcionamiento de nuestra institución. No tener la posibilidad de adicionar recursos nos viene generando una serie de dificultades para la prestación del servicio. Luis Torres Castro, agente interventor del Hospital Regional, ha enfatizado la urgencia de esta aprobación al señalar la falta del documento para hacer una adición presupuestal. El día martes debimos derivar un paciente menor de edad porque no le pudimos realizar la cirugía por la imposibilidad de la compra de material de osteosíntesis. El día de hoy tenemos una dificultad también porque algunos de los funcionarios que están terminando su contratación, en el caso puntual, la psicóloga no nos va a poder habilitar la información del código LILA. La ausencia de este documento está afectando la capacidad del hospital para operar de manera deficiente, ha dicho el Ejecutivo. La situación es que la dificultad para la compra de medicamentos, la compra de insumos ponen en riesgo el funcionamiento de la institución. Yo rescato, por el contrario, la disposición, la sinergia, la voluntad y el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras, del personal de servicios generales, de los médicos especialistas, de los médicos generales, de las enfermeras, todo el mundo tiene la camisa puesta por el funcionamiento de este hospital regional del Magdalena Medio. Ahora necesitamos que las autoridades departamentales nos colaboren con la entrega del documento COSFIS para que podamos hacer las compras, para que podamos realizar la contratación que se requiere para que este hospital pueda funcionar de manera normal. Enlace Noticias ha solicitado el pronunciamiento de los voceros del gobierno departamental, pero hasta el momento no ha habido respuesta alguna.